Por ejemplo, el que tienes ahí en la pechuga. Es un león, ¿no? Es un tigre. Es un tigre. Sí, y me lo hice en un momento en que yo estaba casada con... ...Alfredo Zúñiga y... ...y él es tigre en el horóscopo chico. Te representas. Sí. El que tienes aquí. El de aquí es un ángel. Es como un ángelito de una marca de ropa, ¿no? No. ¿Se parece? Es solo ángelito de Botticelli. Botticelli, perfecto. Y si lees ahí abajo dice Fresia. Ya. Y es el nombre de mi madre. Perfecto. Es mi ángel de la guarda y el que me acompaña. Es el ángel. Mira qué bonito. Sí. ¿Tienes ahí en...? Tengo los tribales. Los tribales... Bueno, a ver si usted... Muéstrale. Quizás... Esto, por ejemplo. Este es un tribal que va unido con ese tribal que tengo en el dedo. Este tribal va unido con este tribal que está ahí. Tengo el camino de las chinitas que están acá. A ver, ¿lo puede mostrar el camino de las chinitas? Por favor. El camino de las chinitas se ve ahí. ¿A dónde llega ese camino de chinitas? ¿Ah? ¿A dónde llega ese camino de chinitas? Hasta ahí no me llega. Hasta ahí no me llega. Sí. El camino de las chinitas fue porque ahí me hicieron una intervención quirúrgica. ¿Ya? Y quedó una línea. Entonces me acuerdo que estaba haciendo la mañana del 13. Y un día una de las asistentes de producción me dice, Paulina, se te fue un punto de la media. Entonces yo dije, ah, se nota la línea. Entonces yo dije, ah, se nota la línea. Y hagamos un camino y hagamos chinitas que sean la Paulina, Canutito y yo. ¿Y ese es el camino? Y eso es el camino de las chinitas y van detrás de su mamá. ¿Cuánto? ¿Hay algún otro tatuaje oculto? Sí. ¿Hay tatuaje oculto? Sí. Ah, ¿y qué tatuaje oculto? Hay uno que le interesó mucho a Felipe Camiroaga cuando me invitó a Animal Nocturno. Ya. Después de ver una performance que yo hice de la película Víctor Victoria. Perfecto. Entonces termino yo, ah, cantando y se me ve en el muslo un león. ¿Un león? Sí. ¿Qué hace un león en el muslo? Es porque yo soy león. Perfecto.